Macmillan Education presenta Únicos, el podcast sobre la inclusión donde ofrecemos a la comunidad educativa claves para mejorar de forma práctica la inclusión dentro de sus aulas. Únicos porque la diversidad suma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicos, el podcast de Macmillan Education, un espacio dedicado a la educación y al arte de aprender a enseñar. La inclusión es el mayor reto al que se enfrentan las escuelas de todo el mundo, pero ¿puede ser la educación efectiva para todos los niños? No solo puede, tiene que ser y a eso le vamos a dedicar hoy unos minutos en compañía de José Ramón Gamo. José Ramón ya nos acompañó en otro episodio dedicado a la dislexia que te invito a escuchar si no lo has hecho. Y en este nuevo episodio nos va a ayudar a conocer mejor a los niños que sufren trastornos por déficit de atención e hiperactividad en el aula. Antes de saludarle, permitidme que os diga que José Ramón es uno de los mejores especialistas en neuropsicología. Él trata la reeducación de niños que presentan dificultades de aprendizaje y es también uno de los mejores maestros, si me permitís decirlo, en la modificación de los métodos de la educación. Así que no es solo un placer, es un auténtico privilegio que estés hoy aquí con nosotros. Gracias, José Ramón. Muy buenas. Muchas gracias a vosotros por invitarme y pasar este ratito juntos. Un ratito en el que vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el aula. Hay mucho que decir sobre este tema, supongo. Sí, bueno, es verdad que se habla mucho del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Yo siempre digo que es curioso porque conocemos la marca, como si conociéramos la marca Coca-Cola, pero seguimos desconociendo qué hay detrás del producto. Entonces hablamos mucho de la marca sin conocer bien el problema. ¿Por qué no conocemos bien el problema? Porque cuesta identificarlo. Seguro que los profesores que nos están escuchando nos podrán contar mil historias, mil anécdotas. Los niños por su naturaleza son movidos, los niños por su naturaleza son inquietos, algunos más trasto que otros. Pero ¿cuándo nos encontramos ante un problema de déficit de atención? Fíjate, es curioso porque seguimos definiendo, identificándolo mucho con el tema de la inquietud, cuando la inquietud es una de las expresiones de este problema que va a remitir más rápidamente. De hecho, la mayoría de los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, a medida que va avanzando el tiempo, con nueve, diez años, no vamos a poder identificar que sean atípicamente inquietos, más movidos que otros niños. Entonces esto es un problema de algo que llamamos la función ejecutiva. ¿Y qué signos de aviso puede tener un maestro, una docente en el aula? Sí, lo que nos vamos a encontrar son espacios comunes con la mayoría de los niños, sobre todo cuando es pequeñito. Lo que nos lo va a identificar es la frecuencia, la intensidad y la repercusión que estas cuestiones que vamos a hablar le generan al niño. ¿Por qué digo que son espacios comunes? Pues porque los niños todos tienen dificultad para poder gobernar su atención y dirigirla donde tienen que dirigirla y no dejarse distraer por estímulos del ambiente. Pues todos los niños pueden tener dificultad para esto cuando son pequeños. Ahora lo que me va a identificar que esto sea un problema o no es que qué frecuencia tiene este niño en esa dificultad, qué repercusión le está generando en su día a día esta dificultad, porque eso sí que es atípico ya al resto de niños. Lo primero que yo creo que hay que entender es que el déficit de atención no es un problema de atención, que esto es la gran confusión. ¿Y por qué es una confusión? Porque al final la gente dice, pero ¿cómo va a tener déficit de atención si se tira horas montando un Lego? ¿O cómo va a tener déficit de atención si puede estar horas jugando a la Playstation? Y lo que hay que hacer entender a la gente es que la atención son dispositivos que el cerebro tiene de los cuales no tenemos ni conciencia ni control. Y ante este tipo de atención los niños con déficit de atención no tienen problema. Es decir, que cuando vamos por la calle podemos estar atentos a lo que hablamos con la persona con la que paseamos a la vez que nos ha llamado la atención algo en un escaparate, a la vez que nos estamos medio conectados a la conversación de la gente que viene por detrás porque van pegando voces y me he quedado ahí un poco pillado escuchando lo que dicen. Eso es el proceso atencional. La atención va a aquellas cosas que por alguna razón nos captan la atención. Mientras que la concentración es la capacidad de tomar control consciente de dónde tengo que poner la atención. Aquí es donde los niños con TDA tienen problemas, ¿no? Es un problema en el control consciente de dónde pongo la atención y mantenerla puesta ahí controlado conscientemente sin que a mí me distraigan otros estímulos que puedan aparecer en mi cabeza o que puedan aparecer en el ambiente. Esto es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Que no es un problema de atención, es un problema para concentrar mi atención voluntariamente. ¿Y qué herramientas puedo tener para medir que estemos realmente ante un caso de déficit de atención? Porque ahora está muy extendido el uso de este niño siperactivo. No sé, me gustaría también que nos dijeras si está mal extendido, si se lo utilizamos muy a la ligera. Y ahora que ya he visto que posiblemente haya ciertos puntos en los que empiezo a notar que el niño puede estar, bueno, puede tener un problema de déficit de atención, ¿cómo hago para saber si exactamente el diagnóstico es correcto? Bueno, lo primero es qué vamos a observar, ¿no? Lo que vamos a observar son niños con problemas para controlar la atención y concentrarse. Son niños que son más impulsivos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que les cuesta mucho frenar o su pensamiento o las conductas, estas primeras conductas que nos emergen muchas veces sin pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces tienen impulsividad, les cuesta organizarse, les cuesta planificarse, les cuesta mucho ser perseverantes. Esto es una de las grandes repercusiones de los niños con trastornoporosis de atención. Es el factor de la perseverancia, mantener el esfuerzo en el tiempo. Si no hay una recompensa inmediata, esto para ellos les cuesta una barbaridad, ¿no? Sería largo explicar por qué ocurre, ¿no? Y qué ocurre neurológicamente. Pero son los grandes indicadores para un maestro. Fundamentalmente, dificultad de organización, planificación, siendo niños inteligentes no se traduce esa capacidad en los resultados, adquieren poca autonomía, hay que supervisarles mucho, ¿eh? ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos por síntomas, aparición de estos síntomas en diferentes ambientes, por la frecuencia de estos síntomas, por la intensidad que estos síntomas presentan y por la repercusión que tienen. Y luego, cuando los niños ya pasan un proceso de evaluación más riguroso, neuropsicológico, lo que se hacen son pruebas, ¿eh? Se mide su capacidad intelectual para ver si aquellas áreas de nuestras capacidades que son muy dependientes de estas funciones, pues se ven más afectadas, ¿eh? Y entonces hay mucho contraste. Dices, uy, este niño tiene una capacidad estupenda, pues sin embargo, en aquellas áreas donde el concentrarme o el controlar mis impulsos, ¿eh? Es muy relevante para poner en juego esta capacidad, pues resulta que aquí está muy bajito, ¿no? Y entonces vemos estas discrepancias entre las capacidades que no dependen de estas funciones y las que sí dependen. Hacemos pruebas específicas de concentración, ¿eh? Para ver qué es lo que está ocurriendo con su concentración, de control inhibitorio para ver lo que ocurre con la impulsividad. Es decir, buscamos si hay una coherencia entre lo que el ambiente familiar y escolar observa de síntomas con lo que las pruebas de neurodesarrollo nos indican. Si esto coincide, mira, el síntoma que observan se justifica por el resultado de las pruebas, ¿eh? Ahí es donde empezamos a encajar un diagnóstico de una manera más diferencial. Ahora bien, esto un maestro no tiene las herramientas. Un maestro va a participar en la detección, un maestro va a participar en darnos mucha información de cómo es el funcionamiento de ese niño dentro del aula o en el espacio de juego, en los patios, ¿eh? Pero el proceso en sí diagnóstico es más complejo, ¿no? Participan neuropsicólogos, participan en neurólogos o psiquiatras. Es un proceso de diagnóstico multidisciplinar, de hecho. Y cuando tengamos el diagnóstico del especialista y se haya confirmado el caso, como profesor, ¿cómo empiezo a actuar en clase? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que hacemos en las aulas penaliza especialmente a estos niños. ¿Por qué? Pues porque seguimos en las aulas trabajando mucho de forma oral, dando mucha información oral. Las estadísticas al respecto nos siguen indicando que un maestro en primaria y en secundaria dedica más de un 50% de su actividad docente a transmitir información oral a los niños, ¿no? Y esto lo que estamos haciendo es demandarles que nos atiendan. Claro, yo le estoy pidiendo a un niño con una dificultad en el control de atención que esté 20 minutos escuchando lo que le estoy contando y luego además que pase a hacer una actividad del libro de texto, por ejemplo, que otra vez requiere de su control atencional, ¿no? Yo lo primero que les diría a los maestros es la atención es un bien escaso para todos los cerebros, no solo para los déficits atencionales y lo que hay que hacer es dar información en píldoras cortitas, ¿eh? Es decir, poco información y luego enseguida que doy la información hacer actividades dinámicas más prácticas donde esa información que he dado se pueda transferir en el hacer, ¿eh? Lo cual nos permite que con los niños con déficit de atención tengamos menos problema. Los audiovisuales nos ayudan un montón, ¿eh? Es decir, el que metamos mucha carga de información multisensorial nos permite en un audiovisual un contenido que a lo mejor oralmente puedo dedicar 20 minutos a una explicación, en un audiovisual puedo el mismo contenido estar rodando en 3 minutos, lo cual me permite que el niño además cuente con este soporte y pueda revisar la información tantas veces como necesite. Además que es mucho menos demandante este soporte de lo que entendemos por concentración. Hay cosas que sabemos que son muy eficaces que cuando hacen exámenes escritos, lo que llamamos los exámenes secuenciados. Es decir, que yo leo con el niño las preguntas para asegurarme que por su impulsividad o por su distrabilidad no comete errores en la interpretación de lo que le estoy preguntando. Identifico cuáles se sabe bien, cuáles se sabe mal y luego lo que hago es que le voy dando por folio las preguntas que el niño me ha dicho que se sabe bien, le marco el tiempo que tiene para contestarla, le superviso ese tiempo. Bueno, pues esto que es un examen secuenciado, obtienen unos resultados cuantitativos de entre 1,8 y 2,4 puntos por encima de la nota si yo le diera un examen y dejara que él organizara, planificara, controlara el tiempo. Sabemos también que es muy eficaz reducirle la carga de deberes. Esto es que lo tendríamos que hacer con todos los niños porque no hay ningún estudio que demuestre que haya una mejora en el aprendizaje de nuestros alumnos porque haya más carga de entrenamiento a través de deberes en casa. El cerebro aprende con muy poca carga, con una intensidad media. Entonces, con estos niños esto es clave. Nada de 10 ejercicios de matemáticas todos iguales no obtienen muy poco tiempo de rendimiento, con lo cual tengo que ajustar la carga a sus competencias, a sus capacidades de rendimiento. Esto también nos ayuda muchísimo. Y otra de las cosas que sabemos que son eficaces es que les podamos hacer evaluaciones orales. ¿Por qué evaluación oral? Porque te permite mantener tú el control del niño, irle dando feedback, recuperándole la atención, reconduciéndole, porque son chales con mucha dificultad de organización, planificación. Entonces, se pierden en su propio pensamiento, en las ideas, sintetizan mal por esta dificultad organizativa. Y en un examen oral el profesor esto lo reconduce muy bien y los resultados también son llamativos. Estamos entre el 1,5 o 2 puntos cuantitativos por encima de la nota de un examen ordinario. Y esto tiene mucho valor, porque estamos hablando de niños que hacen un esfuerzo académico entre 3-5 veces por encima de la media, con unos niveles de resultado, por lo tanto de recompensa a ese esfuerzo, muy por debajo. Incluso les penalizamos por la falta de resultado, obviando todo el esfuerzo que hay detrás. Entonces, acomodar estas medidas siempre es importante, ¿no? Con nuestros chales, con hiperactividad. Y como profesores, si en clase nos encontramos con un alumno que desconecta rápido y que además se dedica a interrumpir las clases, ¿cómo actuamos, José Ramón? Bueno, es cierto que cuando un niño te desconecta y se aburre, pues puede tener tendencia o bien a molestar sin ser muy consciente de que lo está haciendo, porque al no estar conectado con lo que está ocurriendo en clase y estar conectado con otra cosa, pues puede no tomar mucha conciencia de que está molestando, incorreando a los demás. O bien a veces lo hacen conscientemente un poco para derivar la atención. También tenemos que entender que muchos de nuestros niños TDAH son más inmaduros de lo que esperamos para su edad cronológica. Es una de las condiciones estándar del TDAH, ¿no? Este problema de madurez que también pues lo llevan a su conducta dentro del aula. La recomendación ante esto primero es siempre tener muy bien anticipado y pautado cómo vamos a actuar frente a este tipo de conductas. Es decir, que el profesor tiene que haber dejado muy claro con su grupo de alumnos cuáles son las normas y las consecuencias que va a haber en ese aula por la transgresión de ese tipo de normas, ¿no? Esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, ante este tipo de comportamientos, un día el profesor pues está con un estado de ánimo que le permite ser más tolerante y al día siguiente su estado de ánimo le permite ser menos tolerante. Y la respuesta ante la misma conducta del niño es totalmente diferente. Esto para un niño con TDAH es un problema grave porque no le permite en su cabeza establecer cuál va a ser el estándar de respuesta. Y esto, como no le permite anticipar qué es lo que va a ocurrir si yo actúo de esta manera, la probabilidad de que corrija esa conducta es menor. O sea, que la primera recomendación es pautar muy bien con tu grupo de alumnos las normas y las consecuencias. Mantenerlas siempre presentes visualmente. Es decir, que haya una cartulina donde estén estas normas con sus consecuencias. Eso no significa que tengamos que dejar de sancionar, ¿no? No, lo que hay que ajustar es bien la sanción, ¿no? Y sobre todo, con estos niños funciona muy bien el petit comité. Es decir, si yo establezco una relación personal con ellos fuera de la situación de aula, cuando les tengo que gobernar dentro del aula, este factor de confianza que yo he establecido con ellos me permite reconducirles muy rápidamente. Esto para nuestros maestros es clave. Y además es algo que los maestros lo tienen muy identificado. Los maestros con buena relación afectiva con los niños con TDAH tienen una mejor respuesta de este niño dentro de la pauta ordinaria de normas dentro de clase. Cuanto peor es mi relación afectiva con el alumno, el niño es más resistente a que yo reconduzca su pauta de comportamiento. O sea, que sería clave, ¿no? El que yo tenga ese espacio de cogerle en el comedor, hablar un ratito con él, explicarle cómo lo vamos a hacer dentro de clase cuando yo le vea despistado, que está molestando. Pero luego de tener activas las normas, estos niños pierden muchas veces la información en tiempo real. Entonces, cuando yo le capto la mirada y le señalo la cartulina indicándole qué está hablando y lo que va a poder ocurrir, esto permite, en la mayoría de casos, que el niño reconduzca. Mientras que si lo hacemos verbalmente, sabemos que al transmitir verbalmente esa información ocurren varias cosas. Primero que transmites tus emociones. Y a veces tu emoción puede ser reactiva para el niño. Lo segundo es que pones el foco en el niño. Es decir, cuando yo estoy captando la atención del niño porque le toco o le miro y le señalo el cuadrante, a lo mejor otros niños no se han dado ni cuenta. Pero cuando yo le llamo la atención verbalmente, le pongo la atención de los compañeros, pongo el foco en el niño. Entonces, recomendamos este tipo de cosas. Que haya una relación más personalizada fuera del ámbito de aula, lo cual va a favorecer la respuesta del niño en aula, que las normas estén siempre presentes y que intentemos no hacer las captaciones de atención hacia la norma verbalmente, sino que lo intentemos hacer con contacto visual o físico e indicándole y recordándole cuál es la norma. Estas estrategias son sencillas y son tremendamente eficaces con nuestros chicos. Y estar constantemente en el foco de una manera u otra, ¿afecta su autoestima? Sí y no. Me explico. Es decir, muchas veces el TDAH no es muy consciente porque, bueno, para lo bueno y para lo malo, esta peculiaridad neurológica es una peculiaridad que te mantiene en el presente continuo. Entonces, muchas veces no son muy conscientes. Pero sí es verdad que a lo largo de su biografía escolar son demasiadas las veces donde les hemos puesto el foco y siempre solemos poner el foco en cuestiones de errores en el proceso de aprendizaje o de conductas que son disruptivas e interfieren en clase. Entonces ponemos el foco en lo negativo en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando el foco es público. ¿Y les afecta a la autoestima? Sí. Y no solamente a la autoestima, sino a la imagen que ellos tienen de sí mismos respecto a su rol con los otros y en esa clase. Y esto muchas veces hace que los niños repitan sus patrones de comportamiento porque es lo que todo el mundo espera de ellos, ¿no? O sea, es una cuestión que afecta a la autoestima y afecta al rol que el niño desempeña dentro del grupo. Si no tenemos cuidado y no prestamos atención, ¿puede desembocar una pequeña depresión o algún nivel de estrés o al estar hablando con niños, al estar hablando de niños, no es algo a lo que tengamos que tener en cuenta? No, no. La cormovilidad es cuando tenemos una patología y esta patología la acompaña en otras patologías. Es decir, no es que una patología dé lugar a la otra, sino que conviven juntas. La cormovilidad de trastorno por atención con hiperactividad y trastornos internalizantes, depresión, ansiedad, estrés, alteraciones de sueño asociados a estos trastornos, ¿no? Es altísima. Es una de las cormovilidades más altas que hay, ¿no? El hiperactivo es muy comórbido, es decir, es muy frecuente que un hiperactivo, además de hiperactivo, sea dislésico, el 40% de los casos. Otras patologías del aprendizaje, pues estamos hablando de incidencias entre el 15 y el 20% de los casos. Pero cuando hablamos de trastornos internalizantes, a veces superamos el 30% de los casos, presentan alteraciones del estado de ánimo porque tienen vidas donde se les penaliza mucho en casa, siempre ponemos el foco en aquellas cosas donde meten la pata y las hacen mal, tienen conflictos sociales, con lo cual también les penaliza mucho su experiencia en lo social, dificultad de aprendizaje, con lo cual tenemos que entender que son niños que viven niveles de estrés y depresión ambiental, no cumplen con las demandas ordinarias de cualquier niño, fracasan en las demandas familiares, de autonomía, hacer los deberes, tal, fracasan en las demandas escolares y fracasan en las demandas de tipo social. Como os podéis imaginar, muchos de estos niños acaban con problemas de tipo internalizante, no de forma peculiar o anecdótica, sino de forma general. Es una de las grandes preocupaciones dentro de esta población. Entiendo que entonces es muy importante que un mal día en el colegio no tiene que significar un mal día en casa. Te lo pregunto porque ¿qué consejos le podemos dar a los docentes? En esa relación con el padre del alumno, con la madre del alumno, ¿es recomendable que cuando vayan a recogerle al colegio le digan pues hoy ha ocurrido esto, 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 Sí, la comunicación debe ser muy fluida. Es decir, que no todos los casos son iguales y hay casos que a lo mejor teniendo una comunicación semanal es suficiente y hay casos que necesitamos una comunicación diaria. Sobre todo la comunicación diaria tiene más que ver con que a estos peques les cuesta mucho recoger en sus agendas los deberes que tienen, los exámenes que tienen, en las fechas y ahí nos ayuda mucho a evitar conflictos. Pero en cuanto a lo que ocurre a nivel de conducta, si lo que está ocurriendo es muy diario y con mucha interferencia y repercusión, la comunicación tiene que ser diaria. ¿El niño tiene que tomar conciencia de esta comunicación o no? Pues a veces no. Es decir, es una intracomunicación entre los adultos. ¿Las repercusiones de lo que ha ocurrido en el cole tienen que trasladarse al ámbito de casa? En ningún caso. Es decir, sería como si yo cometí un error en mi trabajo y voy a tener una penalización en ese ecosistema y llego a casa y mi mujer me penaliza por lo que he hecho en mi trabajo. Estamos hablando de contextos diferentes. Igual que a ningún padre se le ocurre decirle a su profesor que le castigue porque es que no ha cenado ayer. O sea, sería una cosa de incoherente, ¿no? Entonces, buscamos esto, que haya mucha comunicación, que las pautas de respuesta estén muy consensuadas, es decir, que dentro de casa estén ocurriendo cosas a nivel de consecuencia parecidas a las que ocurren en el cole, pero ser capaces siempre de discernir que lo que ocurre en el colegio tiene que ser trabajado dentro del colegio y no se tiene que desbordar esa caja a la caja familiar. Entonces, es fundamental porque si no, es un continuo para estos críos. No hay respiro. ¿Y qué hacemos con las extraescolares? ¿Las recomendamos o no las recomendamos? Pues si las disfrutan, sí, claro. Extraescolares de ámbito deportivo, pues en aquellos deportes donde ellos se lo pasen bien, estén bien integrados, les guste. Muchas veces tenemos el problema de que con los hiperactivos, las extraescolares deportivas clásicas, de fútbol, baloncesto, pues a ellos no se les da especialmente bien. Y muchas veces estamos recomendando que hagan deportes un poco frikis, por decirlo de alguna manera. Esgrima, tiro con arco, cosas de estas donde es más fácil destacar y que sea algo chulo, que sea algo vacilón, diferente. Entonces, a veces recomendamos este tipo de actividad deportiva, sobre todo por eso, porque no es un trabajo en grupo, no les penaliza tanto sus problemas, pueden tener más éxito. Y luego extraescolares en aquellas cosas que los niños demuestren un interés, no que sea el interés de los padres. Es decir, extraescolar de inglés, violín, tal. Es que odia el violín, es que no le gusta el surfeo, el inglés lo está pasando fatal. Entonces, a lo mejor al chaval lo que le encanta es el breakdance o lo que le encanta es el graffiti. Entonces, hay que buscar que los intereses motivacionales de ellos se puedan convertir en una actividad extraescolar. ¿Y por qué? Por dos razones, ¿no? Porque estos niños se ven muy penalizados en algo que llamamos la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es una idea, una percepción psicológica que tú tienes de que con el esfuerzo, con el trabajo sostenido en el tiempo, tú vas a poder mejorar, independientemente del nivel en el que estés de partida. Claro, estos niños que realizan esfuerzos muy superiores a los demás y, sin embargo, no tienen mejoras, rompen su mentalidad de crecimiento. Llega un momento que entienden que para qué se van a esforzar si no van a conseguir mejora, ¿no? Con lo cual yo tengo que compensar esta situación que se da en el ecosistema escolar con las actividades extraescolares. Entonces, por eso siempre digo, no castigues a un niño TDAH por sus problemas de conducta, su fracaso escolar, con su actividad extraescolar, si la actividad extraescolar está transfiriendo una buena mentalidad de crecimiento. Ahí el niño, su esfuerzo, correlaciona con su recompensa, con que hay mejora, con que está evolucionando. Eso es importantísimo. Sabemos que es más importante para la vida adulta que el propio expediente académico, por ejemplo, ¿no? Y lo segundo, porque en las actividades extraescolares los niños están viviendo una experiencia de aprendizaje satisfactoria. Claro, estos niños, la mayoría viven una experiencia de aprendizaje muy insatisfactoria, que está muy asociada a emociones muy negativas. Cuando una experiencia que es cotidiana nos genera emociones desagradables, la tendencia es a no querer repetirlo y a huir, ¿no? Si yo, toda la experiencia de aprendizaje de estos niños es siempre en situación conflicto o con dificultad, las emociones asociadas al hecho de aprender van a ser muy desagradables, van a huir. Cuanto puedan, en cuanto sean más mayores y puedan resistirse, van a huir. Con lo cual la extraescolar nos está permitiendo que tengan ese buen sabor de boca, que el proceso de aprendizaje también puede ser satisfactorio, ¿no? Y que pueda estar asociado a emociones agradables. ¿Y qué hacemos? Porque podemos acabar apuntando al niño a muchas cosas para que pruebe si le gusta o no le gusta. Entonces tiene una agenda como la de un ministro. ¿Es mejor que vaya probando, darle un tiempo de adaptación o, por el contrario, apuntarle a muchas cosas y que si se desmotiva o si no quiere seguir yendo, ir reduciendo ese calendario de extraescolares? No, el sentido común dice que apuntarle a pocas cosas y vamos probando. Hay que dar un poquito de margen, ¿no? Porque a veces en cuanto requiere un poco de esfuerzo, pues ellos pueden ser resistentes y hay que ser tú el que persiste para que ellos realmente vean si la actividad les gusta o no. Y luego hay que ser muy flexible en que nuestros niños son catacaldos. Es decir, que hoy están apasionados con el monopatín y dentro de seis meses el monopatín ya no les interesa y entonces quiere la bicicleta, ¿no? Con esto tenemos que ser tolerantes con ellos en el sentido de que a mí lo que me interesa es que él esté en una actividad que esté creciendo personalmente, que le enriquezca y que se lo pase bien, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de tecnología. Haciendo un resumen un poco actual, hemos visto cómo la tecnología ya está en las aulas. En este caso, ¿qué herramientas les podemos dar a los profesores cuando, por ejemplo, imparten las clases en modo online? Bueno, tienen un montón de herramientas. Yo aquí hago una recomendación directa que es el blog que tiene Manu Velasco, que es un maestro muy expertis. Tiene un blog de recomendaciones de herramientas tecnológicas muy bien organizado, todas con videotutoriales para que los maestros aprendan a utilizarlas. No solamente utilizar la herramienta, sino que también a dar sentido al uso de esa herramienta. Es decir, no solamente utilizar la herramienta técnicamente, sino cómo integrar el uso de esa herramienta pedagógicamente en el trabajo con los niños, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser muy potentes en el trabajo online con los chavales. Por ejemplo, tenemos un montón de plataformas ya donde tenemos estos vídeos, estos audiovisuales, que ya son hechos específicamente por área escolar y por etapa escolar. Tenemos un montón de herramientas de aplicaciones para poder presentar a los niños la información a través de conceptos como el visual thinking, que entendemos que es muy potente en procesos de aprendizaje, o herramientas de ámbito colaborativo, donde los niños pueden trabajar en equipo, aunque cada uno esté en su casa, ¿no? Y pueden hacer esta colaboración en el proceso de aprendizaje que es tan importante, ¿no? Entonces, quizá la mejor manera de responder a esto, como os digo, es animaros a acceder al blog de Manu Velasco, donde tenéis todas estas herramientas organizadas, con videotutoriales, con ejemplos de cómo llevar esto a la práctica desde el punto de vista pedagógico, y además con experiencias de éxito asociadas, que esto yo creo que para un maestro también es importante, ¿no? O sea, que no significa perder al niño, ¿no? Enfrentarnos a una clase con otra metodología no significa tener que dejarle de lado. No, para nada. De hecho, en muchos de nuestros charles, aunque parezca increíble, hemos tenido en la situación de confinamiento y clases online, hemos tenido, sorprendentemente, en muchos de nuestros niños una respuesta muy favorable. Y en otros niños hemos tenido una respuesta muy desfavorable. Fíjate, ¿cuál ha sido la variable de que la respuesta fuera muy desfavorable? Cuando el maestro replicaba una sesión de clase presencial online, es decir, 20 minutos hablando, y entonces, claro, les costaba una barbaridad mantener la atención a la pantalla, sin esa presión, ¿no?, del grupo o del propio escenario. Sin embargo, cuando los maestros han modificado el estilo metodológico de llevar a cabo las clases online, con estas herramientas, hemos tenido una respuesta tremendamente favorable de nuestros niños TDAH, donde un proceso de aprendizaje más activo y más participativo les viene fabulosamente bien. O sea, que en sí mismo, la clase online no era el problema. El problema era replicar modelos que ya estaban fracasando en presencial o modificar la manera de trabajar con ellos, ¿no? Dicho esto, sí me gustaría puntualizar que online podremos formar a los niños, pero nunca les podremos educar. La educación es un acto humano que requiere de presencialidad y de la convivencia de maestros con alumnos. Las consolas. Ya sé que igual en el día a día del aula no interfieren tanto, pero hay muchos padres que están preocupados, porque hay muchos de estos niños que acaban teniendo una auténtica adición a las consolas. ¿Desde el aula también hay que trabajar esto? No, sí, nosotros estamos francamente preocupados, y además la investigación al respecto hace que te preocupes más, ¿no? Bajo mi punto de vista, tolerancia cero con las consolas. El cerebro responde a movimiento, luz y sonido. Una sobreestimulación de movimiento, luz y sonido provoca una respuesta en el cerebro muy peculiar, es decir, muy atractiva. Los juegos están diseñados para generar recompensa, de forma que el esfuerzo sea muy pobre y el nivel de recompensa sea muy alto respecto de ese esfuerzo. Y esto estamos hablando de que son activaciones de hormonas como la dopamina, una de las sustancias de la percepción del placer y el bienestar, de forma abusiva, sistemática, cronificada, ¿no? Y se están produciendo los mismos fenómenos que la adicción con psicoactivos, es decir, los mismos fenómenos no desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista neurobiológico, es decir, adicción física. Nuestros chavales son altamente vulnerables a este tipo de adicción. No es que estén genéticamente condicionados para llegar a la adicción, sino que son impulsivos. Tienen un problema de demorar la recompensa en el tiempo, su circuito de demora de la recompensa está muy afectado, es muy inmaduro, con lo cual la exposición a las videoconsolas, la pauta es en tres semanas tolerancia cero, no se tocan. Y en fin de semana, en ciclos de hora y media como muchos, porque hay que entender que por debajo de estos tiempos es difícil que los chavales puedan jugar por las dinámicas de juego, y nunca en tiempos prolongados, no permitiendo que se prolongue el tiempo. Es decir, hora y media, descanso cuatro horas y a lo mejor por la tarde te dejo otra hora y media. Y entendiendo no que sea ideal la pauta, sino que es la menos mala, entendiendo que los chicos juegan entre ellos, que juegan online, y que también hay que estar al día de los juegos, si no te quedas socialmente muy descolgados. Entonces hay que estar en ese equilibrio. Pero vamos, yo a los profesores les diría que hay que trabajar mucho en colaboración con los padres en la toma de decisiones de cuál es la cultura digital y cuál es el uso que hacemos educar. Entre los papás y los maestros hay que educar a los niños en el uso de estas herramientas, porque están siendo un problema real para nuestros niños. José Ramón, pues muchísimas gracias. Son todos consejos muy importantes, además un punto de vista yo creo que muy clarificador para los padres y para los profesores. ¿Un mensaje final con el que te gustaría cerrar este podcast? Bueno, a mí me gustaría que los maestros entendieran que la investigación nos ha dicho algo que es muy relevante. Y es que la mejor herramienta para un maestro para conseguir integrar a estos niños y sacar su mejor versión es la relación afectiva que tienen con ellos. A mayor proximidad en su relación afectiva, estos niños sacan su mejor versión. Fíjate, por encima de adaptaciones metodológicas, de adaptaciones curriculares y de otras cuestiones que pueden ser más complejas o requerir más recursos. Y esto tanto desde la investigación de John Hattie o como la investigación en motivación de Ryan y Deci coinciden todos en lo mismo. La relación emocional afectiva de calidez, de proximidad del maestro con estos niños es lo que más potencia y lo que más nos asegura sacar su mejor versión. Pues José Ramón, muchísimas gracias. Lo dije al principio, lo reitero, ha sido un auténtico placer y un auténtico privilegio. Pues muchas gracias a vosotros y espero que estas pequeñas píldoras sobre todo nos animen a los profesores y a los padres a indagar más. Es decir, lo importante es haber abierto una ventanita, generar un poquito de curiosidad y profundizar un poco más porque cuanto más sepamos, más les ayudamos. Pues muchas gracias y precisamente para profundizar os recordamos que vamos a incluir un link con toda la información y bibliografía que hemos comentado y os vamos a dejar también la web de Centros Cade, centroscade.com y de la Fundación Activa para aquellos padres, aquellos profesores que quieran seguir profundizando en este tema. José Ramón estará conmigo en 25 minutos, es apenas imposible tratar, pero ha sido maravilloso esta pincelada, esta fotografía que nos has hecho. Y a vosotros os espero en el siguiente episodio del podcast donde seguiremos hablando de educación y de inclusión.